El objetivo es mejorar los servicios que se presta a la ciudadanía de Navarra y responder a las nuevas necesidades de los diferentes departamentos. Estos cambios se realizan con la finalidad de adaptar la plantilla de la Administración Foral a las prioridades estratégicas, retos y demandas sociales y demográficas. Con esta modificación, la plantilla orgánica refuerza temas como la accesibilidad e inclusión, el área de igualdad, la seguridad alimentaria, la sanidad ambiental, el trabajo ante el reto demográfico y la vertebración territorial, la logística y la gestión de los recursos móviles del servicio de bomberos o el área de procesos selectivos de la Administración. A su vez, también se apuesta por áreas relativas a obras públicas y transportes y dar soporte a la creación del nuevo Centro de Coordinación de Seguridad y Emergencias, así como a la asunción integral de las competencias de tráfico. Goberno de Navarra. Nafarroaco Gobernoa.